Me gusta, me llena, me llega 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 Este es el ritmo del pueblo El que se escucha aquí afuera El que te prende en la burra Y se disfruta donde sea Se parece a mí Se siente muy rico A todos lados me acompaña Y bailamos apretadito Por eso me gusta Por eso me llena Por eso me gusta Por eso me llega Me gusta, me llena, 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 me llega Cuando estamos en el mercado Siempre llegamos tempranito A cada que sale esa corraja Y las que se está más bonito Se parece a mí Tiene que irme un meñaito Es el ritmo del pueblo Este es nuestro ritmo Me gusta, me llena, me llega 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 Con los muchachos en la obra Me gusta Cuando la doña se le antoja Me llena Cuando el patojo quiere cena Me llega, me llega El ritmo del pueblo Me gusta, me llena, me llega 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 Acá está la energía Que me acompaña todo el día Es el ritmo del pueblo El que me llena De alegría Se parece a mí No tenga pena Mueva, mueva Sí, sí, sí Es el ritmo del pueblo A todo le quita la hueva Me gusta, me llena, me llega 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 ¿Y sabe por qué? Porque el pollo del quiero Es el mero, mero